Ahora les informamos que en Guayaquil la defensa de la mujer que acusó de violación de domicilio y extorsión a cuatro policías antinarcóticos anunció que interpondrá una denuncia particular y desmintió las declaraciones de la contraparte que indica que los jefes de los uniformados sí tenían conocimiento del operativo. Veamos. Y yo veo a los hombres. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Bella explica cómo habrían ingresado los cuatro agentes antinarcóticos a su domicilio ubicado en las calles 27 y la H, suburbio de Guayaquil, para acusarla de microtraficante. No encontraron nada, absolutamente nada. Uno de ellos vino, se sacó la mochila y puso ahí la droga. Esto es tuyo, te lo compré viernes, sábado y domingo. Estás equivocado. Y con lo que yo trabajo reunimos 200, 300 dólares y empeñamos un televisor. Y ahí es que el otro, dice yo a mi que era flaco, alto, fue que hizo el contrato. Hernán Ulloa asumió la defensa este jueves y anunció que interpondrá una acusación particular. Porque si no tiene esa autorización, entonces han cometido una violación a la ley, por ende han cometido un delito y por ende deberán ser destituidos de sus puestos de trabajo y deberán pagar prisión. El miércoles, familiares y el abogado de los gendarmes acusados afirmaron que las autoridades sí tenían conocimiento de la intervención. Que regresaron a las 3 de la tarde. Aquí está. Esto es un informe elevado al jefe de ellos. Sin embargo, el jefe antinarcóticos de la zona 8 aseguró que solo se enteró de los hechos a través de la denuncia en la fiscalía y los medios de comunicación. A partir de aquello, inició un trabajo de contrainteligencia que desmontó la operación policial. Nosotros estamos pudiendo ante la fiscalía, ante la opinión pública, nuestra transparencia en lo que tiene que ver a quiénes fueron los policías que intervinieron en ese caso en particular. Tres de los cuatro policías tienen prisión preventiva y el otro no ha vuelto al cuartel. ¿Qué miedo tiene usted? Es que yo salgo a las 4 de la mañana a reciclar. Me vayan a coger, mandar a esos hombres, me hagan algo. Yo no quiero eso. Informó Jorge Escobar.